los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar cómo están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo donde analizamos cuánto gana un youtuber y el día de hoy analizaremos el canal de nonas penola habéis pedido os agradezco mucho los comentarios que me dejáis sugiriendo a youtubers que os gustaría que analizar a muchas gracias por el apoyo además si os interesa este tipo de vídeos os gustan mi contenido suscribiros para estar al tanto de los nuevos vídeos que subo diariamente y bueno ahora sí vamos a ver un poco el canal de nona espinola vamos a ver sus vídeos podemos ver que ha superado los 100.000 suscriptores ahora buena mona me alegro muchísimo y para apoyarla os recomiendo que os suscribáis a su canal así le ayudamos a acceder al igual que si no estáis suscritos en mi canal sería de gran apoyo que os suscribáis y bueno vamos a ver un poco su canal de vídeos cada miércoles y tenemos este vídeo subido hace cinco días el blog de nuestro viaje de novios con cinco mil visitas me maquillo y contestó vuestras preguntas con 8.000 un blog de 24 horas conmigo con 10.000 visitas podemos ver que hay vídeos que se le viralizan bastante como este aquí un super haul de verano tallas grandes con 82 mil super haul con 67 mil cuando hace vídeos respecto a haul de tallas grandes como podemos comprobar es cuantos vídeos más visitas tienen sino su promedio es entre 10 y 20 mil visitas por vídeo y vamos a ver cuándo empezó su canal de youtube su primer vídeo que subió en la plataforma y podemos ver que es una youtuber que lleva muchísimo tiempo lleva 8 años en la plataforma y su primer vídeo fue cómo pasar de pelo corto a pelo largo con 398 mil visitas no una make up con 7.000 no una make up manicura en zig zag con 900 estos fueron sus inicios y vamos a ver sus vídeos más populares los que más se han viralizado y tenemos a maquillaje productos mercadona con 673 mil visitas maquillaje productos primar con 517 mil su primer vídeo de cómo pasar de pelo corto a pelo largo casi 400 mil cancelamos la boda que ha pasado en 249 mil y este sería su canal sus vídeos podéis ver que tiene bastante contenido subido y vamos a ver ahora sus estadísticas aquí tenemos el canal de nonas nola que ya cuenta con 457 vídeos subidos 120 mil suscriptores y ha generado un total de 13 millones 499 mil visitas en youtube red española y en los últimos 30 días aumentaron 328 por ciento sus visualizaciones obteniendo 132 mil igual que los suscriptores han generado mil en estos últimos 30 días vamos a ver su media diaria que serían de unos 3 mil visitas en algún tipo de 4 mil 5 mil y vamos a ver su histórico podemos ver cómo están en pleno de crecimiento su canal ahora se está manteniendo está logrando que vuelva a repuntar un poco como el mes de julio de 2021 obtuvo 125 mil visitas y este mes de septiembre obtuvo 70 mil 199 mes de octubre parece parece que le irá te irá mejor podemos ver que sus visitas de estas últimas semanas podéis ver tuvo el pico de 58 mil de septiembre 26 al octubre 2 y vamos a ver cuánto ganan donas y no la en youtube con 132 mil 672 visitas y este número lo dividiremos entre mil para saber el ctm esto entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un ctm medio de unos 1.5 dólares un ctm promedio español y estaría generando 99 con 50 dólares de ganancias en estos últimos 30 días estos tan sólo con 132 mil visitas son pocas visitas es normal estas ganancias y además no una espinola tiene varios canales tenemos su canal secundario nona and more podéis ver que hace más de un año que no sube contenido inició este canal también hace mucho tiempo un año después de su canal principal tenemos en su primer vídeo blog 1 vacaciones en la manga día 1 y luego tienen otros canales que ahora voy a mostrar cómo sería el de edición de vídeos con nona y mamás punto 2.0 el de edición de vídeos con nona también hace mucho que no sube contenido podéis ver que hace cinco años lo empezó pero ya no subió contenido ya que no está haciendo muy buenas visitas y no le valía la pena por el tiempo que le dedicaba así que lo abandonó aunque tenía muy buena pinta este canal donde nos mostraba sus tips de fotografía y bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo de nona espinola déjenme en los comentarios si la conocían que os parecen sus vídeos si estáis suscritos en su canal o no y suscribiros en el mío para estar al tanto de los nuevos vídeos eso es todo mis queridos amigos y amigas muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo